Gracias, presidenta. Señorías, hace unos días estuve en Zaragoza con mi madre en mi casa y no sé cómo acabamos hablando de Chuzzi y de Nube, un gato y una perrita que se vinieron con nosotros sedados en la barriga de un Boeing 747 cuando emigramos en el año 1991 de Argentina a España. Y en esa conversación mi madre en un momento dado dice, sin ellos no nos habríamos venido. Con esto lo que quiere decir mi madre es que Chuzzi y Nube no eran cosas, sino miembros de la familia. Ahora tengo la suerte de contar en mi familia con Luffy y con Lila, dos perritos maravillosos, a los que quiero con locura. Y yo estoy seguro de que cualquiera que tenga un mínimo de empatía… Un momento, señor Echenique. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, por favor. Como decía, tengo absolutamente claro que cualquiera que tenga un mínimo de empatía y haya tenido trato con animales, tiene absolutamente claro una serie de elementos. El primero, que los animales no son cosas, sino que son seres sintientes, son seres que tienen sentimiento. El segundo, que en la inmensa mayoría de los casos los animales están completamente indefensos ante un ser humano que les quiera hacer daño. Y en tercer lugar, y como resultado de estos dos elementos, que maltratar a un animal es un acto moralmente miserable. Y aunque en esta Cámara haya una minoría reaccionaria que se opone a ello intentando tergiversar el debate y generar odio, ahí afuera hay una mayoría aplastante que cree que tenemos que procurar el bienestar de nuestros compañeros de planeta y protegerlos del sufrimiento y del maltrato. Una mayoría aplastante. El problema es que ese amplísimo consenso social no está reflejado en nuestro actual ordenamiento jurídico. Las dos leyes que debatimos hoy son, de hecho, un primer paso valiente en el camino de conseguir que nuestra legislación sobre protección de los animales esté en sintonía con lo que piensa nuestro país. Por eso es para mí un orgullo poder defender hoy estas dos leyes. Y para que la ciudadanía que nos escucha nos entienda de qué estamos hablando más allá del ruido interesado, permítanme algunos ejemplos. ¿A alguien le parece bien que se hagan descartes en las camadas de perros, que se seleccionen los cachorros que no sirven, se les tire directamente a un contenedor o se les entierre en calviva? Yo creo que a nadie ahí afuera le parece bien esta salvajada. Pues bien, en esta ley solamente los criadores autorizados podrán criar, generando un sistema de trazabilidad para que este tipo de cosas no se puedan hacer. ¿A alguien le parece bien meter un pichón en un tubo y lanzarlo a presión como si fuera un proyectil para que le disparen con un rifle? Yo creo que allá afuera solamente a una minoría terriblemente pequeña le puede parecer bien esta práctica medieval. Pues bien, en la ley llevamos prohibir esta práctica y también otras actividades que causen sufrimiento o tratamiento indigno a los animales, como las peleas de gallos, que todavía están permitidas en algunos territorios de España. ¿A alguien le parece bien que un caballo participe en una procesión durante horas a 40 grados bajo el sol y acabe muriendo tirado en el suelo de un infarto? Más allá de lo que uno piense de las procesiones, es evidente que esto no está bien. Por eso en esta ley establecemos límites de horas de uso, de temperaturas, de peso de la carga, para que este tipo de actividades se puedan llevar a cabo sin que tenga lugar maltrato animal. ¿A alguien le parece bien que se sacrifiquen unos 100.000 animales al año en España en perleras y demás establecimientos? Yo creo que a nadie le parece bien esto. Pues bien, en esta ley llevamos el sacrificio cero, que solamente se puedan sacrificar animales de compañía por motivos sanitarios o por motivos eutanásicos. Y esto ya ocurre en algunas comunidades autónomas. ¿Y cómo se consigue? Pues básicamente luchando contra el abandono y controlando la cría, que son dos elementos que también proponemos en estas leyes. ¿A alguien le parece bien que se abandonen unos 300.000 animales en España al año? ¿Que se deje tirado a un perro en el arcén de una carretera como si fuera un juguete roto de que nos hemos cansado? Yo creo que a cualquiera que tenga un mínimo de empatía esto no le parece bien. Pues bien, en esta ley llevamos garantizar la identificación del animal en todo el territorio para que esta práctica sea más y también aumentar las penas de abandono, especialmente las de inhabilitación para la tenencia de animales. ¿A alguien le parece bien que el que mató al perrito timbre atándole un paro durante días al sol y asfixiándolo con un bozal apretado casi se fuera de rositas? Esto generó muchísima indignación en nuestro país y yo creo que indignación justificada. Pues bien, en esta ley llevamos a aumentar las penas al maltrato animal. ¿A alguien le parece bien que se torture hasta la muerte a un zorro como pasó recientemente en Huesca o que unos senderistas despeñen a un jabalí por un barranco, como tuvimos también la desgracia de ver en los medios de comunicación? Yo creo que a prácticamente nadie le parece bien este tipo de salvajadas. Por eso llevamos en estas leyes ampliar la protección y los delitos de maltrato al conjunto de los vertebrados, como ya ocurre en otros países. De esto van estas leyes. De esto van estas leyes. De elementos de protección y de aumento de penas con los que están de acuerdo la inmensa mayoría de las personas de nuestro país, incluyendo muchos votantes de los partidos de la derecha. Sin embargo, la derecha política y mediática se ha opuesto a esta ley, como hace siempre, mediante una campaña de burros y de odio. El burro principal que han difundido es que esta ley va contra el mundo rural y contra los cazadores. Para comprobar que es un burro, basta saber leer y tener ganas de leerse la ley. Realmente basta con eso. Pero no solamente es que no haya ningún artículo en estas leyes que limite en modo alguno la actividad de la caza. Ya se pueden imaginar lo que pienso yo de la caza, pero es un hecho que no haya ningún artículo en esta ley que limite la actividad de la caza. Pero no solamente, como digo, es que no se limite esta actividad. Es que, además, la derecha política y mediática está desprestigiando gravemente a aquellos que dice defender. Estas leyes no limitan la caza, pero sí prohíben que se entierre en calviva a cachorros, que se cuelgue de un árbol a galgos o que se le pegue un escopetazo a un perro de caza y se lo lleve arrastrando por la carretera, como tuvimos la desgracia de ver en televisión. Esto sí se prohíbe. Y la derecha desprestigia gravemente a los cazadores cuando plantea que prohibir estas cosas es limitar la caza. Porque eso es tanto como decir que no se puede cazar sin llevar a cabo estas salvajadas. Y yo estoy seguro de que esto no es verdad y que esto es una generalización injusta. Pero los buros, aunque sean mentira, generan odio y generan violencia política. Y en este clima resultó muy perturbador, y tengo que decirlo aquí, que nada menos era un vídeo en el que se ponía una diana en la cara de Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales del Gobierno de España. Y creo, diputados del PP y de Vox, que han perdido una gran oportunidad para condenar ese hecho desde esta tribuna. Desde aquí, un apoyo al director general que ha liderado estas leyes. Y como digo, ningún cazador que trate bien a sus animales se verá afectado por estas leyes. Ninguno. Ninguno. Pero obviamente, si existe maltrato animal, ya sea de un perro de compañía, de un perro de caza o de un perro que desempeñe cualquier otro trabajo, estas leyes son contundentes. Son contundentes. Porque un perro es un perro. Se dedique a lo que se dedique. Por eso no entendemos que el PSOE haya comprado el discurso de la derecha y haya presentado la enmienda que ha presentado para sacar a los perros de caza de esta ley. Por eso, humilde pero firmemente, les quiero pedir a los compañeros y compañeras del Grupo Socialista que retiren esta enmienda. A lo mejor no le están escribiendo el discurso a la derecha, pero como decía mi compañera Sofía Castañón hace un momento, quizás le están poniendo los ranglones. Y además, creo que ustedes saben que hay un clamor social allá afuera en contra de esta enmienda. No solamente se lo estoy pidiendo yo como representante de Unidas Podemos, lo está pidiendo mucha gente, mucha gente en la calle. Y en tercer lugar, y en positivo, porque de verdad nos gustaría que formen parte del amplio consenso social que hay en torno a estas leyes. De verdad que nos gustaría que formen parte. Señorías del Grupo Socialista y señorías de los demás grupos de la Cámara, apostar por proteger y cuidar a esos seres indefensos que nos regalan su cariño, que son compañeros, que son amigos, que son miembros de la familia, es una de las cosas más decentes que puede hacer un país. Por eso les pido, por favor, que voten a favor de estas leyes y que hagan que este Parlamento sea también un poco más decente. Muchas gracias.